En medio de esta pandemia pasó y sucedió algo extraordinario para nosotros, quienes participamos de la pensión para el bienestar de adultos mayores. Antes de la emergencia, declarada la emergencia, estaba en discusión en el Congreso de la Unión la reforma constitucional enviada por el señor presidente al Congreso para elevar a derecho constitucional esta pensión. Los congresos locales sesionaron una vez aprobada por la Cámara de Diputados y Senadores y sesionaron muchos de ellos virtualmente, pero siguieron sesionando para pasar esta iniciativa que hoy ya entró en vigor a partir del fin de semana pasado, después de su publicación en el diario oficial, y esta pensión ya es un derecho. De hoy en adelante nuestros entonces beneficiarios pasarán a ser denominados derechohabientes, porque directamente recibirán su garantía de su derecho y será la obligación del Estado mexicano cumplirlo. Y voy a permitir leerme el texto constitucional que dice así. Las personas mayores de 68 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva. En los términos que fije la ley, tenemos que seguir trabajando en las leyes reglamentarias. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos, esta prestación se otorgará a partir de los 65 años de edad. También incorpora el texto constitucional a los afromexicanos y ahí también vamos a trabajar, ya los contemplábamos, porque aunque no lo dijera la Constitución, nosotros lo tenemos en la convicción de que los pueblos originarios se componen también de los afromexicanos. De tal manera que en esta pandemia hay buenas noticias, los adultos mayores tienen consagrados el derecho de su pensión en nuestra Constitución.